6 años después de seducir a México con su apariencia de estrella de televisión y promesas de reforma, el presidente Enrique Peña Nieto deja atrás un legado de corrupción, violencia y abuso contra los derechos humanos. Este ex abogado se presentó a los votantes como un joven reformador que reinventaría su partido, el anteriormente hegemónico Partido Revolucionarios Institucional, PRI, y México con él. El PRI gobernó México por una parte entre 1929 y 2000. 12 años más tarde Peña Nieto, entonces de 45 años, logró hacer lo que parecía impensable, regresar al PRI y al poder, prometiendo restaurar la estabilidad y marcar el comienzo de una nueva era de democracia, transparencia y reforma. A su paso, el joven presidente y ex gobernador del Estado de México, casado con una actriz de telenovela, lanzó ambiciosas reformas en energía, educación, telecomunicaciones y trabajo en particular en la escena internacional. Peña Nieto causó sensación e incluso hubo un momento mexicano, corroborado por el retorno de los inversores extranjeros. La revista The Economist instó a Peña Nieto a continuar así. El Washington Post describió al presidente como guapo y popular, mientras que CBS News lo vio como un George Clooney de la política. Seis años después, su popularidad del presidente se ha reducido a un 20%. La imagen moderna y telegénica del joven presidente no tardó mucho en descifrar, vamos a decir, a bajar y en buscar pistas para recordar que el antiguo PRI no estaba muerto. Mientras la tinta apenas estaba secando en las reformas de Peña Nieto, el presidente estuvo involucrado en varios escándalos. Los recuerdos, en 2014 los periodistas de investigaciones revelaron que su esposo había adquirido una somptuosa casa por valor de 7 millones en un exclusivo barrio de México, de una empresa dirigida por un amigo del presidente, receptor de contratos públicos. Luego vino la serie de escándalos de corrupción que involucraron a unos docentos de gobernadores del PRI, algunos de los cuales están actualmente en prisiones o huyendo. Los dolores de cabeza emperoraron cuando el barón de la droga, Juan Quín el Chapo Guzmán, escapó de una prisión de alta seguridad en 2015. Dice, mamá mía, aunque el poderoso narcotraficante fue arrestado el año siguiente y luego extranitado a los Estados Unidos, el desastre fue duro por el gobierno. Finalmente, el año pasado, el gerente de campaña de Peña Nieto, un amigo cercano, el presidente, estuvo involucrado en el resonante escándalo de Oldebrecht, llamado así por la gigante de la construcción de brasileños, acusando de derramar sobornos a cambios de mercados públicos. Los estudiantes desaparecidos, asesinados. El episodio más sombro, oscuro de la presidencia de Peña Nieto. Seguramente seguirá siendo la desaparición de los 43 estudiantes del estado de Guerrero Sur en septiembre de 2014. Estos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que habían tomado cinco autobuses para manifestar en la Ciudad de México. Desaparecieron luego de ser atacados por la policía municipal en Iguala. Las autoridades mexicanas afirman que las policías corruptas los entregó a un cartel de droga, que luego fue asesinado, y luego se incendieron en un vertedero. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, cuestionaron esta versión en un informe publicado en 2015. El año pasado México registró un récord de 28.339 homicidios en la lucha contra la inseguridad. El gobierno de Peña Nieto fracasó totalmente, dijo la universidad. Sí, el señor Sergio Aguaya del Colegio de México. Al extender la guerra contra los cárteles lanzados por su predecesor, el gobierno de Peña Nieto no pudo frenar el aumento constante de la violencia en este país. Los mexicanos no pueden ponerse de acuerdo en nada. Pero hay un consenso sobre un hecho. La política de seguridad de Enrique Peña Nieto fue un fracaso. Lo que reservará mañana la política del señor López Obrador es la preocupación de muchos de los mexicanos que creen en él. ¿Podrá cumplir y hacer sus promesas? ¿Quién sabe? Como usamos decir por aquí, ¿quién sabe? Pero lo seguro es que yo siempre estaré ahí para decirles si las cosas van o no van. Estemos atentos y al tanto. De todo. Estemos atentos y al tanto.